Recuerdo para las noches Ay mamachita Y mira nada más Ay mamachita Se llama la cumbia chida Ay mamachita Ay mamachita Con esto se la cumbia en mi canal Regresamos con la chida Sin chocada Ay mamachita Ay mamachita Y mira nada más Ay mamachita Con esto se la cumbia en mi canal Regresamos con la chida Sin chocada Me quedo con el odio Ay mamachita Gaby chida Chambia en mi canal Chambia en mi canal Sabo la bella es Chambia Dime del chino Sonido en la cadena Y siempre con la barra Ay mamachita Morritos y morrillos Bailan ya la chida Ay mamachita Ay mamachita Con esto se la cumbia en mi canal Regresamos con la chida Sin chocada Ay mamachita Ay mamachita Para todas las noches De amachita roja Gaby en mi canal Gaby en mi canal Cantitas de mi canal Vamos a la visita Morritos y chicas Trabajos al tomar Del sonido Esta noche Chambia en mi canal Para la banda Cumbia en mi canal Que vamos los cuerdos Perros de mar Los ojos muy directos La sonrisa del colgante Vamos arriba De la capita Brachita en su Los hermanos campos De Guita en Cepito Saludan a C El oso y sanzi El barrio impresionante Roberto del Moral Para la banda Baila en Cepito Baila en Cepito Baila en Cepito Baila en Cepito Sabroso con Cepito Rezo de nieve Capanita Baila en Cepito Alejandro de Pachuca Baila en Cepito Baila en Cepito Para Lanzi y Susana Baila en Cepito Baila en Cepito Para sonido ¿Viste? Para Y sonido Cotorra Mi compadre Los tres Estas de Chonada Y son De nuevo a las oladas ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita! Con eso de la cuna en mi casa Regresamos con la La G26 ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita! A las sopares mil Limpio para brindas ¡Venme a mi vieris a bailar la cuna! ¡Venme a mi vieris a gozar la cuna! ¡Esa noche! Capanita Marcos El de la Rosca City Ricardo Cruz El famoso Tacuache En el que los de Yonaca Tacuache De Omar y Clavijero ¡Soooooo! Montrella gozacida con el rato La hermosa Julieta Y la hermosa Mari Compañero Valdeciane El famoso rompecorazones El terrible chas Casper 2000 de Quintasco Y de cabwoman Saludos Saludos Y Medellín, te pido, saludan a la severa, ya no se vayan Cor, H.R. Roberto, cuatro veces, el Isidó, para todo el varón y boya Ay mamá, chica, el bumbia El bumbia, el bumbia, el cachepa es pequeño Y el quinto, para vaya y el chacifas Un saludo, un saludo, un bumbia Baino y sabonía Vaya un saludo también Para el sonido, Mr. Boy Y vaya un saludo, para ti y yo Y yo, y yo Animos señores Las COVID-19 Desde Tapa, Guerrero Para Héctor de Texcoco Compañía noventa y siete Conte sexo y amor Saludos desde Nesca Romero Benzame Tomasito Rojas Hispania Cameras Sonido Sonido Y los sonidos de la La G-26 La G-26 El D-H Para el D-H Para el D-H De Pachoca La famosa Día de Verá El D-H El D-H El D-H El D-H El D-H El D-H Y el D-H Ven para tomar a Red ¡Ay mamachita! Punta mi salud A nuevas comunes Hoy A fiesta matancera Sonido Y los sonidos de Ponte B San Luis Saludos para la banda Tebla Y de la Capiru La gente de Aguasanta ¡Ay mamachita! ¡Ay mamachita! ¡Ahora! Pania Noventa y siete El Mamboso Toallas Para tomar a Red ¿Qué es? Baina ¡Sabor! ¡Panapilis en la banda! ¡Sabor! ¡Chapita! ¡Choco con gozos! ¡Panapilis en la banda! ¡Omarcito Rojas! ¡Panero Bendeciera! ¡Al calor de los perros! ¡Teme Solisero! ¡Teme! ¡Panapilis en la banda! ¡Y el mamón soltito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!